Decidimos, con base en las recomendaciones de los grupos científicos, siete grupos académicos que coordinó Conacyt, especialistas en matemáticas, algunos específicamente en epidemiología matemática, coincidieron en una predicción de lo que está ocurriendo en México y podría continuar ocurriendo si y sólo si la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, quédate en casa, se cumple apropiadamente. Si esta Jornada Nacional de Sana Distancia no se cumple apropiadamente porque empieza a salir la gente a la calle, porque hay una falsa percepción de que la epidemia ya está de salida o ya va de bajada o ya se está resolviendo, no vamos a tener las condiciones favorables para quitar estas medidas y vamos a tener un problema de salud y un problema económico. Entonces, necesitamos disciplina, hoy lo volvemos a decir, quédate en casa, es el elemento indispensable para reducir los contagios.